El precio medio de los carburantes sigue descendiendo en España. Cuarta semana consecutiva de caídas en los precios y, en el caso del gasóleo, ha descendido por debajo de la cota de los 2 euros al litro por primera vez desde principios de junio. El precio medio del gasóleo se ha situado esta semana en los 1,971 euros al litro y el de la gasolina en 2,26 euros, unos niveles superiores a los de la media de la Unión. Ese importe medio incluye los impuestos, pero no refleja el descuento que entró en vigor desde el pasado 1 de abril de al menos 20 céntimos por litro. Tampoco registra los descuentos superiores que aplican algunas petroleras a los clientes fidelizados. Desde la invasión rusa de Ucrania a finales del pasado febrero, los precios de ambos combustibles se han disparado en torno al 30%. Estas cifras se registran en un entorno de precios elevados del crudo en el actual contexto marcado por la guerra. A pesar de la relajación en sus precios en la pasada semana, este jueves el barril de Brent, de referencia en Europa, cotizaba nuevamente por encima de los 100 dólares. El Texas americano se intercambiaba 96,72 dólares. El precio de los carburantes depende de múltiples factores como su cotización específica, independiente de la del petróleo, la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos. De este modo, la evolución en la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios de la gasolina, sino que lo hace con un decalaje temporal.